bienvenidos al canal de youtube de dj chamaquito tv show suscríbete dale like comparte dj chamaquito tv show aquí tengo un invitado especial oye que se me olvidó el nombre de él yo me acuerdo que le dicen el preséntate mi nombre es yo eres manuel tulbí me dicen pocho hay el pocho que está aquí con nosotros así que gracias por por acceder a nuestro llamado bueno te damos las gracias a ti por invitarnos aquí a esta preciosa radio y a tu programa chamaquito tv gracias que esperamos que siga subiendo para poder monetizar yo grabo así por su gusto por gusto yo canto por gusto pocho dime vamos a empezar por lo básico de donde tu eres donde naciste bueno yo nací en arroyo mamen yaguate pero fui criado en jaina durante 20 22 años pero de nuevo vine aquí a residir en yaguate en la muy nueva comunidad de arroyo mamen siempre recordando que yo vivía allá pero siempre paraba aquí visitando y todo eso que me gustó siempre me gustaba arroyo mamen cuando tú estuviste en jaina no sea política ya no en jaina no sea política pero sí participé en las elecciones como delegado delegado de delegado no como por la junta trabajé por la junta y hizo un trabajo en el 2016 vemos que que duraste un tiempo en jaina después pero siempre venía y te trae vemos que antes de todo el primer voto tuyo por quién fue bueno el primer voto fue por danilo venía sánchez por danilo el pld arriba danilo y abajo aquí 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 en aquel tiempo porque ahora en el 2020 mi primer mi segundo voto mi segunda votación fue por rosa peña y luis abinadel yo tengo entendido como tú no era antes del prm no 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 yo nunca he sido el prm sí en el 2020 porque estaba medio incómodo con el pld pero siempre he sido pldista siempre me manejado con el pld porque creo que es un partido con más democracia eso pienso yo ahora el prm no es un partido con democracia porque no ayuda a la juventud no ayuda a lo que la base de un futuro es que la juventud de que tú tienes de que tú te vas a aquel hotel no ayuda a la juventud porque se han quitado las becas se han quitado la ayuda estudiantil a un sector que quita ayuda estudiantil que quita becas no es para tenerlo en el poder para mí no es para tenerlo en el poder como tú te lleva con los los con los jóvenes del otro partido del prm porque ya tiene amigos si no tengo varios amigos sin embargo incluso como yo trabajé con el prm cuando yo decidí pasar nuevamente a la fila del del pld muchos me tiraron por el vasá porque te fuiste esto yo te quiero hacer yo no yo me fui porque la conciencia me sentía que tenía que irme para el pld porque porque no sentí un trabajo en el en el prm incluso me sacaron de la directiva del prm como miembro del prm ok vamos por el prm y después cambiaste para el prd ahora sí para el prd pero no el cambio porque es un trabajo constantemente en el 2020 2019 2020 antes de las elecciones el trabajo se vio y no me tomaron en cuenta te prometió cosas que no te cumplieron no me tomaron en cuenta incluso fui y llevo un currículum de gozo viendo y me dijo llévalo tal si usted prometió cumpla cumple yo soy como los niños como los niños cuando le prometen un juguete que no van a pasar si pasa te doy un regalo cuando pase el niño que quiere su regalo cuando tú pasas al pld hace más de dos meses antes de eso tú cruzaste para el pld que te decía el prm porque desde el 2019 al 2023 siempre vienen cosas buenas siempre vienen cosas buenas y nunca vi las cosas buenas incluso insistí pero porque no me tienen en cuenta no me invitaban a reuniones nada de eso entonces yo entendí que yo no era necesario en ese partido y como tú no es necesario en un partido lo que tiene que alejarse de tu partido antes de tu ser del prm antes tú eras del pld sí sí el primer voto fue por el pld tú no crees que eso fue digo y bueno pasar estaba en el pld brincante para el prm tú no crees que dijo no como tú estaba en el pld y después brincante para el prm seguro fue por eso que tú llegaste tarde al prm tú llegaste tarde ya si llegué en un sentido como 4 o 5 meses de conformado el prm 4 o 5 meses de para trabajar en la juventud pero en esos 4 o 5 meses no es lo hice más que lo que tuvieron tienen años porque conseguí la juventud y eso es lo importante conseguir la juventud en un en un sitio que eran pld está todo el mundo y yo pasarlo a una fila del prm ahora se van directo para el pld porque no han creído porque no consiguieron nada ni una ayuda antes de antir no están trabajando y la única que ha estado resolviendo era síndica rosa peña que le ha hecho cancha por creativo entonces no estamos enfocando en un partido que vale la pena que el pld vale la pena en qué sentido porque el único partido que es por sus comunidades si ya está haciendo una cancha conjunto con jeje aina jeje aina que si voy a de mentir a varios colegas que han dicho que rosa peña le dieron un dineral para esa rosa para esa cancha esa cancha se va a hacer en tres fases según lo que me explicaron la directiva cuánta fase van van dos fases falta la última fase que la grada y todo lo que falte esa es la última fase tendiendo a que toda empresa porque va a dar un aporte lo da significativamente en tres fases pero usted vamos a suponer vamos a la tercera si pierde debería continuar el que entre cualquiera que entre debería continuar porque esa fase ese dinero se la pasa es un acuerdo ok es un acuerdo que es que le hacen algunas empresas con algunos ayuntamientos hubo tuvo aquí mi hermano que amigo suyo también que estuvo estuvo diciendo aquí que en el pld como que hay muchas personas que ella está bien pero que lo que están atrás es que tienen como la mala influencia como que no va a dejar que ella eche para adelante no dijo pues amigo mío no voy a mencionar los seguidores lo que pasa no es eso hay personas que rosa peña le sume y le reta le sume y le reta hay personas esa persona que tú piensa que yo creo que también es mi amigo a salir del prm sabía del pld a sabiendo de que rosa peña lo trataba muy bien a él si lo trataba bien podía llamarla a cualquier hora y rosa le cuida su teléfono a él entonces no me llevo de directiva yo me llevo de cómo ella se trata conmigo y ser agradecido con una persona como rosa peña como rosa peña lo nombró a esa persona él debió ser agradecido con ella aunque los seguidores que él dice que son de mala calaña entonces porque yo creo yo estoy con rosa peña y no he visto un seguidor que se llama la calaña o no existe un seguidor que me ha hablado mal que me haya dicho cosas incómodas porque yo trabajo con todo y todo esto va con un agrado conmigo todo esto tiene un agrado conmigo todo tú sabes que él dijo aquí de joven que él va a luchar por la juventud de arroyo mamá y cuando él pasa para el prm que tuvo un arrastre se lleva unos cuantos jóvenes cuando tú pasas para el pld tuye si va te arrastre claro que tengo que llevar arrastre porque yo tengo un comité de base de más de 50 jóvenes más de 50 más de 50 y una de las principales reuniones cuando en el 2020 que yo hice asistieron más 50 y pico jóvenes aparte de las personas más mayores que participaron ahí y fue una de las actividades más fructíferas que yo hice en el segundo lugar hay personas no solamente son los jóvenes que hay que luchar porque hay personas que son envejecientes que son de extrema pobreza que no tienen ni un medicamento entonces vamos a luchar por eso y yo la política mía un ejemplo es luchar con el que necesita porque incluso en esta semana estuve entregando un medicamento a una persona que era de la fila del prm y vieron que el tubo se percance y no le ofrecieron su medicamento ese es el col prm para que le den sí porque sí claro y no le dieron nada entonces yo fui porque me dijeron por la noche tal tiene un percance y vamos a tratar de ayudarlo y yo fui a ella y le dije que necesita y con mi seguro pagué todo eso aparte pagué la diferencia con mi seguro gracias a la alcaldesa rosa peña que me ayudó a resolver ese percance incluso también le prometimos que le van a dar una ayuda a su esposa y este 30 su esposa va a cobrar la ayuda ah que bueno que bueno me alegro muchos saben que cuando yo hicieron cuando usted se juramentó la vez hace parte en el prm que eso fue en el patio de la obra mía que yo vi no que usted se lo dejó que fue que usted llevó para que juramenten unos cuantos de gente que se llevaron de esa familia hay unos votos en esa familia habían pero yo hoy 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 justamente que estamos grabando el vídeo le pregunto a uno me dice no no yo todas esas gentes son todas esas gentes se van para el prm me dijo uno de uno de ellos no yo voy a votar prm supuestamente no suelta eso es incierto lo tiene la gente van para para el pld ahora porque ellos vieron el trabajo que no se hizo en el prm si yo cuando fui a la fila a coordinar a esa persona para pasarla al prm yo hice labor no fue así y eso lo que yo le suelto mucho compañero no decir que yo tengo que yo tengo arrastre hacer labor el que hace labor sabe que tiene un arrastre porque yo te digo mañana voy a tu casa y te digo que tú necesitas yo necesito 10 planches de zinc para terminar mi casa y yo te llevo 10 planches de zinc usted me tiene un agradecimiento a mí porque yo le hice una gestión que otro no le pudo hacer menos tiempo entonces estamos basados mira yo estaba leyendo hoy 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 ayer estaba mirando un tiktok y vi yo veo siempre siempre yo soy un joven que habla siempre de política en contra de cosas de la política y de todo lo que está pasando en el país ok hay una hay una ley que es la ley dispuesta sobre la renta y muchos los senadores propusieron bajar la ley y 17 senadores votaron en contra ahora imagínate quién fue el 17 que votaron en contra quiénes fueron 17 prm y están los 17 de prm se votaron en contra en contra de que se bajara la ley para que los empleados les quiten menos impuestos sobre la renta porque tú sabes que nos están quitando demasiado impuestos de la renta están quitando mucho yo solamente te puedo decir que a mí cuando yo me sobrepaso me quitan 10 y 12 mil de impuestos sobre la renta y que eso yo me puedo ayudar a más sí entonces yo le solto a esos compañeros que aboen por la comunidad y abogar no decir que yo abonámonos todos no como partido sino como como ciudadano como comunidad como ciudadano eso que habla mira pero nosotros tenemos una actividad hoy de la juventud de los apeños está hermoso pero puedo decir que es hermoso sí porque porque los jóvenes tienen tan cogiendo conciencia no estamos no estamos viendo al dinero sino la conciencia de decir de metro hizo un trabajo espectacular aquí rosa hizo un trabajo espectacular hay que reconocer que está reconociendo la pena y por eso le van a dar hay que reconocer que ya hay que reconocer que de metro yo veré si ha hecho buena buena labor aquí en yaguate el que dice que no porque la realidad hay que hasta qué cosa él ha hecho un buen trabajo estamos llevando llevando la comida mira cuando estaba en el gobierno hizo buen trabajo todavía ahora porque mira la cabina no tenía agua de mente llevó toda la manguera bombido es oh no sabía bajarito la cabina había un sectorcito que no tenía luz y atraíban a una persona de mente cayó allá y puso y pagó con su dinero el camión de electricidad para que pueda montar la luz cosa que no le corresponde al ayuntamiento sino a la eléctrica de sur y ya que más aceptó al sector público no a nosotros y la verdad y ella lo hizo con su dinero con sus cosas su corto lo paga entonces ellos hacen actividades pero no hacen actividades para qué para para ser humano en qué sentido a los jóvenes vamos a darle 15 mil pesos y por qué no nos compran cinco pelotas y se les soltan toma úsenla en la cancha porque te le puede dar los 15 mil pesos a los jóvenes pero y mañana no tienen pelota de jugar no no pero haga haga un juego recreativo si necesitan un equipo de que eche un ejemplo necesitan los uniformes vamos a aportar y ahí que eso se queda eso para mí lo que se queda más lo que tú le estás dando dinero porque el dinero se va al fin y al cabo pero no vaya el vino y aquí yo no han venido y están en el poder y estamos ofreciendo lo que no no van a dar yo entiendo que el prd me está haciendo lo mismo que el pelé la otra vez que está atrayendo muchas personas del pelé de a base de esfuerzo como van a decir lo que si sin más recordar a que dos diputados dos regidores que le dieron una millonada para ese del partido una millonada eso y se le hicieron un hoyo entonces rosa cuando se fueron esos dos se sintió el hoyo sí pero se fueron esos dos y vinieron más no se tiene el apoyo de la comunidad porque que rosa ha sido buena el que bueno no tiene que mirar para atrás ellos no tienen no tienen nada que mirar para atrás para que alguien le vaya a decir algo mal porque ya trabajo con conciencia y ese ayuntamiento son dos columnas pero al fin y al cabo nosotros estamos para ganar con más de 55 arriba porque yo veo la encuesta que en toda la encuesta que yo veo yo veo que no se gana en toda la encuesta que se paga la encuesta que se paga en las redes sociales no importa yo puedo votar siete veces por el mismo candidato y nadie puede decir nada no yo puedo votar siete veces por el mismo candidato y nadie puede decir nada yo lo que te digo que los números están ahí los números están ahí los rosa ganadora y tenemos tres firmas encuestadoras pagadas por demetrio pero son tres firmas confiables que van casa por casa casa por casa a preguntar pero si demetrio está pagando sí pero tiene que dar la encuestadora serias aunque pierdo la verdad si usted perdió bueno yo por ejemplo si él por ejemplo él pagó esa encuesta y la encuesta dice mire la a rosa no da los números si no dan los números no dan los números ok si no dan los números nosotros lo vamos a saber porque nosotros somos la directiva nosotros trabajamos con rosa y nos va a a macanilla para que nosotros pongamos los votos y no nosotros estamos confiados en que rosa gana alguien me dijo a mí alguien me dijo a mí pero yo nunca lo veo a él él está en el PLD pero yo no veo que él sale con ellos igualmente que no veo que usted está en la actividad que usted no camine que no lo que pasa es que yo tengo mi trabajo ajá en primer lugar y tengo son responsabilidades yo soy encargado de mantenimiento ok pero usted me cuando en toda mi actividad usted fue cuando pasó el suceso en pajarito uno de los primeros ellos llegan después nosotros estamos del primero yo llegué a las siete y media acá y a las siete y cuarenta estábamos allá la alcaldesa y yo y Herodes estaba mucho antes mucho antes estaba Herodes allá haciendo un trabajo una labor ellos fueron con apavientes y todo eso pero nosotros somos tan honestas y tan como humildes y organizadas ellos son apavientes y nosotros mirando trabajando no porque nosotros los peleadistas somos organizados todos como te lo saben los peleadistas como que yo veo como que ustedes por abajito como que no como que no se suelen como que resuelven como que resuelven tú vas a estar bien es bueno las redes sociales las redes sociales son lo mejor que ha pasado sí es verdad pero como tú vas a la casa y le dices que usted necesita para comer mañana una funda necesito mi papá le falta un medicamento pero mañana usted dice sí mañana yo se lo traigo eso va eso tiene más valor que tú subirme a las redes yo no subo nada a las redes y tengo un buen arrastre pero yo le voy a decir hay mucha gente del PRM mucha gente del PRM que van a votar arriba Luis Abinader y a Rosa y también van a votar y también del PLD van a votar Luis Abinader y van a votar también Luis puede ser que voten Luis y Rosa pero nosotros estamos seguros que Rosa aquí gana y vamos a hacer un trabajo dependiendo como pase en febrero ahora es que se sabe quien puede ser ganador arriba y yo no veo como que cosa está un poquito sí porque yo veo como que como que le ha bajado un poco Demetrio le ha bajado como que está enfocado como en en Rosa sí después que pase la cosa de Rosa entonces le va a poner la pila para no pero es el mala pila mala la mano porque estamos enfocados ahora en la candidatura de Rosa después aquí se está trabajando siempre por eso estamos trabajando con Rosa y Demetrio haciendo obras de labor social con Rosa y Demetrio para que todo el mundo conozca quién va a ser el futuro senador que Demetrio porque Demetrio se puede decir que ha sido lo mejor el que dice que no está hablando barra basada pero yo le voy a decir una cosa si él pierde aquí en Yaguate vamos a suponer son muy agradecidos no son agradecidos no es verdad yo te repito yo no soy de blanco y no soy de morado pero hay que reconocer la cosa buena ese señor donde no entraba camiones afaltó toda cosa ah pero mira ya mira ya donde papi cuando llovía no se pide a caminar y ya puede caer un diluvio de agua y nosotros pasamos hay que reconocerlo porque yo reconozco la cosa buena igual yo reconozco la cosa buena del blanco y también del morado uno no quiere que las cosas no han hecho cositas pero no han hecho cosas buenas para esta comunidad porque que no han hecho cosas buenas no no han hecho pero están cobrando pero afaltaron el callejón pero de tanto siempre ya en elecciones porque no le afaltaron en su primer año porque porque te creen que lo afaltan ojo pero están buscando votos no porque están porque están atacados no tienen los votos suficientes para llegar a la rosa yo entiendo que no yo entiendo que fue porque le pasó el hombre para allá le pidió también entiendo yo pero él debió pedirlo tanto como integrante de su partido o candidato y sin ser candidato porque esto es su comunidad y él habla directamente con el presidente y habla directamente con el ministro de obra pública y comunicaciones entonces no me diga que eso lo están haciendo ahora porque se tiró a candidatos se están buscando los tres años anteriores que muchas comunidades no tienen agua el INDRI no es el mismo INDRI que era antes que era por su comunidad no faltaba agua y ahí ya en la región vamos a ir por una bomba duró duró más de dos semanas y entonces hay hay un negocio hay un negocio porque duró cuatro duró dos semanas y de esos camiones a 75 pesos el agua no pero pusieron la bomba yo vi que subieron en las redes sociales subieron las fotos cuando estaban metiendo la bomba pusieron yo vi en la red pusieron una para viento el dinero que hicieron hicieron eso fue porque hicieron una huelga sí claro porque se dieron cuenta que vamos a hacer una huelga y hicieron esa para viento y que estaban montando la bomba y la bomba también no estaba lista la bomba tiene tiene mucho daño se daña cada rato pero deben poner una nueva pero deben poner una bomba con más capacidad sí eso también de verdad de verdad ahí se daña menos porque la bomba con más capacidad te manda más algo y se esforza menos cuando cuando se acerca a los jóvenes que usted le dice a los jóvenes para convencerlos muchachos ven que usted le dice porque los jóvenes hay que hacer una cotorra yo tengo una política ya no están cogiendo eso los jóvenes ahora mismo yo estaba yo estaba los otros días con unos jóvenes estábamos conversando me estaba comiendo un pan y algo y le digo pero ¿por qué me vas a votar? me dijeron algunos nosotros nos vamos con rosa porque le agradecemos y yo cuando veo con los jóvenes le digo llévense de mí que estaba en el PRM hice un trabajo invaluable que valió la pena y no me nombraron imagínate ustedes que solamente van a votar usted dijo no yo no estoy dolido aquel estaba dolido pero estaba cobrando aquel estaba cobrando yo no estoy dolido estoy dolido ¿por qué? porque no puede ser que yo sea un mecánico industrial y me digan que no hay cupo que no se puede sacar una persona si yo soy mecánico soy un mecánico lo que él aprendió lo sé yo y lo puedo aprender ¿no crees? entonces pero aquella persona que tú dices estaba cobrando y quería hacer política para los otros para ambos lados no 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 supuestamente él sentado y él dijo que era que le entregaron un dinero para arreglar la cancha pasó un accidente a un joven de la Mercedes y él le entregó ese dinero a ver como él es amigo de Cholo y verlo en el vehículo de creo que era de si de Fran Paulino Fran Paulino pero el público en Facebook dijo que no que él sigue en el PLD cuando él va según estoy haciendo más o menos cuando él va como a un día como a saludar a Rosa que había una actividad como que le dijo como que alguien le dijo o no sé si fue Rosa le dijo no tú estás apoyando a Cholo o tú estás apoyando a la gente de cosas él sentía un poquito mal pero él no tiene él no tiene nada en contra de ella él dice que son algunos roces inconvenientes algunas personas que le están poniendo como venenos es que si por ejemplo por ejemplo yo soy de vamos a poner un partido apagito yo soy la reformita de Rojo y estoy cobrando en el ayuntamiento y viene una de de Rojo de no yo soy del yo soy del del PLD y viene uno y dice mira muchachos te voy a pasar un par de pesos para que tú ayude a la comunidad yo le voy a decir no yo soy del PLD pero como yo soy encargado de algo de la cosa como desarrollo venga porque me han subido en ese vehículo no es que yo soy de ese pecho ok pero los seguidores pueden decir que me ven no tú vienes me dices a mí mira yo te voy a pagar dinero para que tú aportes a la comunidad no yo te digo no vamos a la directiva de allá de la comunidad con los jóvenes ajá no me montes tampoco en tu vehículo vamos a la directiva vamos allá yo me voy en mi motor vamos allá a la directiva y hable con la directiva a los jóvenes que usted necesita dar ese aporte porque usted tiene un manejo porque él no no porque yo soy leal yo digo vamos a hacer y pongo en las mismas redes el candidato fulano de tal dio un apoyo a la comunidad del baloncete si pero así dijo pero sigo del PLD el video publicó y no tiene que decir que siguen en el PLD porque el que es PLDista ya era PRMista de por si porque él según según tengo entendido él dijo que tenía un apoyo por el candidato que está ahora él se cambió porque incluso él hacía mucho apamiento en las redes sociales en las redes sociales y ahora está igual el mismo el mismo el mismo se tiró la fila equivocada él dice que va a ganar bueno su regidora va a ganar y su y su y su no te digo de las regidoras porque no tengo contacto de número yo sé que él no se va a ganar la regidora la yo estoy apoyando a Miquea ay bueno bueno y un hombre con muchos valores he escuchado cosas buenas de él es bueno muchos valores porque un hombre que da dolor igual también el joven de Pajarito también es bueno Junior Junior es bueno también Albert Beck también es bueno sus son buenos a la actividad que estamos hoy Miquea y Junior suben el boom la bulla del público para esos dos regidores tienen capacidad y hay que dar apoyo a los nuevos siempre he dicho aunque sea el PRM yo toda mi fila del PLD y yo digo que hay que dar su apoyo a los nuevos integrantes para conocer lo que van a hacer por su comunidad y ustedes no creen si gana Rosa Peña y gana su regidor bueno me dijo uno a mí no si gana si gana y gana el regidor que él está apoyando que ahora que yo estoy sabiendo él se va a mudar y se va a pajaña me dijo uno me dijo así se va y se va ya cobrando y no hace nada la comunidad lo mismo que no están haciendo ellos que creen que ellos están haciendo ellos que en el 2019 que damos un acuerdo todos los miembros que cada empleado o cada político que sea que sea nombrado iba a dar el 10% y no fue así para una cooperativa para qué para medicina medicamento y obras sociales no se hizo nada de eso están cobrando y no han hecho nada lo que se planteó y lo que se quedamos en el acuerdo no se hizo pero en las redes sociales atacan mucho se atacan mucho entre sí pero atacan mucho que yo no sabía el el supuestamente estoy diciendo supuestamente que cuando estaba José Oviedo la funeraria era gratis y el café era gratis y supuestamente ahora supuestamente supuestamente te volví y repito que lo están cobrando no se lo se cobra no se lo se cobra ¿Usted no le viente eso? claro que está la mentira que no están cobrando nada de eso eso todo el tiempo eso estaba coteado por el ayuntamiento sí todo el tiempo y eso va a estar coteando porque eso es un sistema de ley de qué del mismo ayuntamiento de hacer cosas eso va a una cámara de regidores para aprobar todo eso ahora yo le voy a hacer una pregunta de cosas ¿qué si ella gana? ¿qué ella va a hacer? porque si ella no hizo en estos 6 años ¿qué va a hacer cuando gane? no porque si ella no hizo en los 6 años mira seguí continuando lo que está haciendo bien 8 perdón 8 años seguí continuando lo que está haciendo bien y hacer más obra porque eso lo que está haciendo Rosa obra donde falta una cancha no te vamos a hacer otra cancha donde falta una cancha hacemos una cancha donde falta un play vamos a gestionar peloteros una empresa porque tú sabes que al ayuntamiento le entra un presupuesto para que no le entra mucho dinero pero nosotros se va a hacer gestiones un ejemplo pelotero que aporta mucho mi amigo Michael Pineda que es una de las personas más dador y portador siempre sigue aportando también muchos integrantes muchos empresarios de aquí que dan su aportecito para que Rosa siga haciendo la buena labor que está haciendo y si gana sigue siendo su buena labor porque ella es buena y lo que es bueno siempre debe continuar si yo le reconozco mira te voy a decir algo siempre ella llevó que es primera vez que yo vi eso hace ya hace cuatro más de cuatro años que no ella fue que implementó recoger las basuras por los pueblecitos del municipio de Yaguate no sé creo yo si no me equivoco que fue ella que lo implementó eso en otra cosa en el rayon el rayon no se recogía el basur y se recogía en el rayon la mesa duraba todos los lunes en el sector de la Mercedes se recoge en el centro y aquí constantemente Rosa tiene un equipo de trabajo de ese parque a mantenerlo o la zona urbana de Yaguate a mantener la limpieza todo el tiempo todos los días cuando hacen una fiesta yo reconozco eso cuando hacen una fiesta tú puedes pasar por allá a las 7 de la mañana es verdad yo eso lo reconozco entonces yo le suelto a mi hermano a cada uno de los que nos vayan a conciencia vamos a conciencia lo bueno no se cambia y ya lo que está probado no se puede cambiar, entonces lo probado no se cambia vamos a apoyar a Rosa que es la síndica que vale la pena ya para terminar, fue que me lo robé porque yo sé que usted está allí en la actividad me lo robé tú dámelo un consejo a los jóvenes que se están dando un directo por las redes sociales y por los políticos porque yo veo que se hacen hasta enemigos les voy a enseñar a muchos jóvenes los jóvenes debemos expresar política es política y amistad es amistad podemos dialogar de política en una mesa redonda un debate pero yo les suelto a los jóvenes que no busquemos inconvenientes ninguno ninguno ¿por qué? porque no vale la pena ser enemigo y mañana los candidatos están en su casa oh mi hijo, ellos comen juntos ellos hablan por el pasado esa gente habla los jóvenes que pensamos o nos sentimos un poquito a pensar a decir bueno, vamos a dialogar la política a tener un buen manejo a crecer como políticos porque ya sus viejos se van saliendo de la política y nosotros vamos incursionando en la política entonces vamos a decir vamos a apoyar vamos a ver no me fue bien con él pero seguimos apoyando y seguimos creciendo de los errores es que se crece todos los errores yo he tenido muchos errores y he venido creciendo entonces les suelto a cabo a los jóvenes que nos manejemos con conciencia con conciencia lo más bonito es tener conciencia de lo que vamos a hacer de lo que es bueno y lo que es malo y gracias hermano y es un placer me faltó una pregunta para hacer pero se la voy a dejar para otra vuelta hermano gracias y gracias por venir aquí suscríbanse denle like compartan y dejen los comentarios ahí gracias gracias a ti hermano